Y bien feo, va a detratarlos a nosotros, que se entregar y que no se que, y ellos va a detratarlos. Yo le asesino a entrar, pero yo necesito la niña primero, le decía yo. El que levanta la mano así, que se iba a entregar cuando le dispararon a él. Él cayó de viaje, la niña cayó a un lado. Cuando la niña cae, ella comienza a rapear y pega los gritos que iba para vender, ¿verdad? Yo que me tiro a agarrar la niña, que yo sé que estaba llorando, estaba viva, le pegan el otro balazo en la rabadilla. Ahí sí, ella boqueó. Entonces había un machete que estaba a la orilla de un saco, que había a la orilla de mi casa, en el cañón que le da para arriba. Había quedado un machete olvidado una noche allí. Vine yo y me acordé que ese machete había quedado allí. Vine yo y ese machete lo agarro. Si ustedes se acercan a mi niña, porque estaban acercando a agarrarlo a él para llevárselo. Y a mi niña estaba muerta, no me la tocaban, sí. Entonces yo agarro el machete al lado de él y le dije, si ustedes se acercan, lo machete. Mi hija está muerta, le decía yo. Mi niña ya estaba muerta, pero a mi niña me la mataron y ya fue el siguiente hotel. Que dice que fue un accidente, no fue un accidente. Porque si ustedes no son una persona y le meten un balazo, eso no es un accidente. Porque ella estaba aparte. Ella ya estaba aparte, estaba viva. Yo no tenía que llorar. Cuando yo me tiro a agarrar, le meten un balazo. Ahí se lo llevaron a él. Y yo le dije, ayúdame a ese gordo. Le dije, ayúdame, le voy a tirarme una ambulancia. No, dice, no puedo ayudarte. ¿A tu hija la remataron en el suelo entonces? Es que mire que fue así, a él lo tiran, él lleva a la niña en el brazo, ¿verdad? A él lo tiran, él cayó desnudo en un boxeo. Ahí cayó, él no se movió. Cuando yo cae, la niña cae así, más larguita, ¿qué? La niña lloraba. Pegaba unos gritos, porque yo iba a dormir cuando andaba así. Pegaba unos gritos así, mire, entonces vine y yo lo miré, de larguito, lo miré que estaba viva. Cosa, mire, y meto esta mano así a agarrar. Yo que la meto, pero ya le iban a vestir el otro brazo en la rabadía, los tiene pegados y yo no niega. Ellos todos lo niegan, que fue la misma balada, pero mentira. Le posolían el loco. Y aquí le sale el estupito por aquí. Ahí está la doctora. Todos saben, la doctora, gente, que la doctora no estaba en mi esposa. Dice, qué barbaridad cómo asesinaron tu hija. No hubieran hecho eso, se desgraciaba. Así que decían la doctora. Entonces, yo dejé el machete, en ese mismo punto, ahí lo dejé, tiré y a la niña. Ahí se lo llevaron a la niña. Fíjense, le quebraron la mano. Aquí, él estaba quebrado. Fue la camioneta que lo torturaron, ahí lo exterminaron. Porque yo lo que vi es que un balazo, un palazo igual que le dieron a él cuando él cayó. Pero la mano no la llevaba a quebrar. Cuando yo dentro, la mano la tiene arriesgada así, y de gruesa aquí, y abajo seco aquí. Quebrada la mano. Díganme, ¿cómo se le quedó la mano a ese hombre? ¿Cómo? Buen camioneta, lo llevaban de arrastra como un animal. Ya estaba muerto de todas maneras. Díganme, ustedes selejen, y a la policía dicen que tienen orden de matar a ellos. Y yo quiero que ustedes me apoyen y me ayuden a darme un papel que me los dejen a ellos que trabajen. Porque ellos quieren trabajar. Y entonces, ¿cómo ellos van a trabajar? Dicen que su hijo pertenecía a una banda. No. ¿Qué banda va a pertenecer? Mis hijos no son ninguna banda. La banda que estábamos, éramos yo, y la mujer, y la niña. Lo de esos, todos son los mosquetajes, porque yo vivo en mi casa sola. Los otros chavales míos viven aparte, porque no viven cuidando de una casa, hay hijos vecinos. No es que sean de la banda, aparte que ellos, para sacarse a todos, ellos no quieren pagar lo de las niñas, entonces ellos tienen que negar esa mentira. Pero nosotros queremos que publiquen la verdad y no publiquen mentiras. Gracias.